Gracias por estar en sintonía con nosotros. Hemos dado seguimiento al primer testimonio que se ha brindado en el juicio del expresidente Juan Orlando Hernández. Se trata de José Sánchez, un contador hondureño que trabajó durante más de una década en la empresa Granero de Honduras, ubicada en Choloma Cortés y que fue la mano derecha del señor Fuad Harufe. Este personaje ha llegado al estrado judicial, tiene una edad de 49 años y hace algún tiempo vive acá en Estados Unidos. Ese señor Sánchez ha revelado en el juicio del expresidente Hernández el nombre de dos expresidentes de la república que recibieron fondos para financiar sus campañas del narcotráfico. Se trata de Manuel Zelaya Rosales, mucha atención, Manuel Zelaya Rosales y Porfirio Lobo Sosa recibieron recursos del narcotráfico para financiar sus respectivas campañas según ha afirmado durante el juicio el primer testigo, José Sánchez, el testigo número uno, el testigo que ha presentado la Fiscalía de Estados Unidos en este proceso judicial. También ha revelado el nombre del juez Julio César Barahona, exintegrante del Consejo de la Judicatura de Honduras, que también ha salido su nombre en el juicio del expresidente Juan Orlando Hernández, así como el nombre del exjefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, el señor Orlando Ponce. Es así, el señor Ponce ha sido revelado su nombre en este proceso judicial que se le sigue al expresidente Juan Orlando Hernández. Al consultarle si conocía a alguien en la sala de parte del fiscal, él ha respondido que sí, conozco a Juan Orlando Hernández que fue expresidente de mi país. Enseguida le llevó una foto, uno de los fiscales, una foto para identificar a la persona que se encontraba en ella, impresa en ella, y él respondió que se trataba de Giovanni Fuentes Ramírez. ¿Quién es Giovanni Fuentes Ramírez? Un empresario hondureño que fue condenado a cadena parpetua por ser concospirador en este mismo caso, en el que figura el expresidente Juan Orlando Hernández Cristian. Claro, sí, y bueno, cuando le siguió el interrogatorio de parte del fiscal, le mostraron una foto al señor José Sánchez y le preguntaron si sabía quién era, si conocía a la persona y él directamente dijo Julio César Barahona, el Exhibit 341. En ese momento hubo un problema de audio, se tardaron más o menos un minuto, dos minutos en tratar de solucionarlo y posteriormente siguió el relato y dice que una vez en una reunión llegó este personaje, el ex juez Julio César Barahona, a Graneros Nacionales y le dijo a su jefe, Fuad Jarufe, aquí me manda el jefe para apoyar a los muchachos en lo que sea. En eso el fiscal le preguntó el jefe, ¿qué quiere decir con el jefe? Y él respondió el señor Juan Orlando Hernández. También ha consultado si durante esas reuniones, o más bien, ha revelado que entre 2013 y 2015 Juan Orlando Hernández llegó en dos oportunidades a las oficinas de Graneros de Honduras para reunirse con el señor Jarufe y también con Giovanni Fuentes Ramírez. En las dos oportunidades, presuntamente, según lo que ha expresado este testigo, ha recibido millonarias cifras de dinero de parte del señor Giovanni Fuentes Ramírez, inicialmente 15 mil dólares, 15 mil dólares en efectivo, en billetes de 20, denominación de 20 dólares, que inmediatamente se lo entregó a José Sánchez y él le pidió, el propio presidente le pidió que se encargara de cambiarlos en la banca. En otra visita también, años después, o dos meses después de esa visita, le entregaron al expresidente Juan Orlando Hernández otro legajo de dinero en efectivo, pero esta vez la cifra inferior a 10 mil dólares. ¿Cuál era el objetivo? Le preguntaron, pues, era para que se ayudara. ¿Y esto qué significa? Para que se respaldara en la carrera a la presidencia de la República de Honduras. Claro, y uno de los sobornos por el cual el ex juez Julio César Barahona llegó a la oficina del señor Fuad Harufe y que fue por 30 mil empiras, le preguntaron al contador, al testigo, al primer testigo llamado por la fiscalía, que cuál era el motivo o qué dijo o cuál fue la razón de ese adelanto. Y él dijo que era para limpiar el expediente de Giovannis Fuentes acerca de un narcolaboratorio ubicado en Choloma. Asimismo, dice que él recibió las instrucciones para hacer el cheque y que su jefe, Fuad Harufe, apoyaba al Partido Nacional y dio aportaciones de acuerdo a la declaración de José Sánchez, el contador a las campañas de Manuel Zelaya Rosales y Porfirio Lobo Sosa. Daba aportaciones mensuales a las campañas de Manuel Zelaya Rosales y Porfirio Lobo Sosa. Sí, en efecto, a propósito de cuánto recibía, cuando le preguntaron a cuánto dinero le daba, presuntamente a la campaña del expresidente Manuel Zelaya, un aproximado de 30 mil lempiras al mes. 30 mil lempiras al mes durante duró la campaña presidencial, pero esta cifra se extendió, no es así, Cristian, a 100 mil lempiras cuando se trataba de la campaña presidencial del expresidente Porfirio Lobo Sosa. Mucha atención entonces, este testigo ha manifestado que recursos del narcotráfico, de las reuniones que se sostenía entre narcotraficantes y con conspiradores en la mesa de la oficina de Graneros de Honduras, salieron recursos para financiar la campaña presidencial del expresidente Manuel Zelaya Rosales y Porfirio Lobo Sosa, quienes recibieron aportaciones en efectivo a manos de Giovanni Fuentes Ramírez y también del señor Juad Harufe. Bueno, y las aportaciones para el señor Manuel Zelaya Rosales y Porfirio Lobo Sosa fueron en la misma campaña, el mismo año, en 2005. La diferencia es que, de acuerdo a lo declarado por José Sánchez, el primer testigo citado por la Fiscalía, la campaña, ellos aportaban, o su jefe, Fuad Harufe, aportaba a la campaña de Manuel Zelaya Rosales, 30 mil lempiras mensuales en 2005, y en la campaña de Pepe Lobo, en 2005, cuando corría para presidente, aportaba 100 mil lempiras mensuales, y en 2009, la misma cantidad. Eso sí, el contador fue preciso en dar indicaciones, o al referirse a las indicaciones que recibía. Número uno, le decían el motivo, y su jefe le daba instrucciones para la emisión de los cheques, para saber a nombre de quién los daba, y la cantidad por la que tendría que emitirlos. Sí, también ha dicho que este señor, o más bien que Juan Orlando Hernández, en una oportunidad, durante las reuniones, recordó al expresidente fallecido, Rafael Leonardo Callejas, y le dijo a los presentes en esta reunión, en la que estuvo también el testigo, que en su gobierno estaban robando más que en el gobierno de Callejas. Y eso llamó la atención de todos los presentes, y Juan Orlando Hernández solamente negó, y agachando su cabeza en ese momento que se desarrollaba este juicio. Claro, y un dato importante, y siguiendo el hilo que trató de manejar el fiscal, perdón, a la hora de interrogar a José Sánchez, el conocido también como el contador, para seguir el hilo, ilbanar, o tratar de enlazarlo con el juicio contra el ex gobernante Juan Orlando Hernández, afirmó, en 2013, le preguntaron a José Sánchez, si en 2013, su jefe, Fuad Harufe, apoyaba a algún partido nacional o algún político, y él dijo, sí, apoyaba al señor Juan Orlando Hernández. Y le dijo, ¿usted vio a Juan Orlando Hernández? Sí, en 2013 llegó, muchas veces, o una vez, o algunas veces llegaba en un helicóptero azul, escoltado por un helicóptero militar, y otras veces llegaba directamente en el helicóptero militar. ¿Con cuánto apoyaba a Fuad Harufe la campaña de Juan Orlando Hernández, de acuerdo al testimonio brindado por José Sánchez, el contador, 250 mil lempiras al mes, 250 mil lempiras al mes. Esa era la cantidad que Fuad Harufe, confabulado también con Giovanni Fuentes, de acuerdo al testimonio de José Sánchez, el contador, esa era la cantidad que le daban para apoyar la candidatura presidencial de 2013, aclaramos, 2013, a Juan Orlando Hernández. 250 mil lempiras mensuales. Durante él se estaba postulando, Cristian, este personaje, este testigo, ha manifestado también que participó en varias reuniones, ¿no?, y que en una de ellas escuchó decir a Juan Orlando Hernández que él le manifestaba al señor Fuad Harufe que tenía un plan para perpetuarse en el poder, es decir, que tenía un plan para quedarse 10, 15, 20, los años que sean necesarios. ¿Se imagina, don Juan, el Partido Nacional, 50 años en el poder? Dijo este testigo que fue el primero en declarar durante este proceso judicial del expresidente. ¿Y cuál fue la respuesta de Juan Orlando Hernández al decir esto de acuerdo a José Sánchez? Fue que el negocio estaba demasiado bueno para dejarlo. Sí, sí, sí. Que el negocio estaba demasiado bueno para dejarlo. En ese, siguiendo el hilo, allí es donde aparece el nombre del ahora oxiso expresidente Rafael Leonardo Callejas, donde afirma el señor Juan Orlando Hernández, de acuerdo al testimonio de José Sánchez, que estaban robando más o robando mejor que en el tiempo de Callejas y nadie nos puede detener. Además, otro nombre, otro nombre que aparece en este primer testimonio del testigo José Sánchez, citado por la fiscalía, es el del exalcalde de Choloma, Leopoldo Polo Crivelli. Leopoldo Polo Crivelli, quien fue alcalde de Choloma, y afirma el testigo José Sánchez, que en 2013, reunido en la mesa redonda, en la oficina de su jefe, Fuad Jarufe, Juan Orlando Hernández, con Polo Crivelli, entablaron una conversación cuando el señor Crivelli se postulaba para la alcaldía de Choloma. ¿Qué le preguntaron? ¿O qué dijo Jo? Le dijeron o le preguntaron a José Sánchez. Y dice, según el testigo de la fiscalía, entonces, Polo, te le echas esta vez, refiriéndose a ganar la alcaldía. A lo que Polo Crivelli respondió, no creas, está difícil, de acuerdo al testimonio de José Sánchez. ¿Y cuál fue la respuesta de Jo? Esto realmente a mí me dejó como, no sé si es indignado o impactante o impactado, pero, de acuerdo a José Sánchez, el contador, Juan Orlando Hernández dijo, y cito, textual, no crea voz, el indio es pendejo. Una carnita, una cerveza y te dan el voto. Son palabras textuales citadas por José Sánchez, testigo de la fiscalía, y que supuestamente se las dijo el exmandatario Juan Orlando Hernández a Leopoldo Crivelli en 2013, cuando estaba como candidato para la alcaldía de Choloma, y Juan Orlando Hernández como candidato a la presidencia de la República de Honduras. Y mientras se desarrollaban esas reuniones en las que participó este señor José Sánchez y Gustavo Fuentes Ramírez, el señor Jarufe y el propio Juan Orlando Hernández, le preguntaron en qué se basaban las relaciones, o más bien las conversaciones entre el señor Fuentes y Juan Orlando, y él dijo que Juan Orlando Hernández estaba interesado en trabajar con él y sus narcolaboratorios. ¿De quiénes eran los dueños de los narcolaboratorios? Respondió Giovanni Fuente, quien además, Juan Orlando Hernández, habló de Puerto Cortés, que a través del puerto más importante del país iban a traficar las drogas, en virtud de que quedaba cerca del laboratorio que fue incautado en su momento al señor Giovanni Fuente Ramírez. Le dijo que no debía preocuparse por el trasiego, porque la seguridad estaba garantizada por militares y policías. Y sobre la extradición, dice que ellos iban a sorprenderse, o más bien que los gringos, que los estadounidenses, iban a sorprenderse cuando se eliminara definitivamente la extradición. También le preguntaron si conocía a Tony Hernández y él manifestó que sí y que se dijo en ese momento, en esa reunión entre Giovanni Fuentes y Juan Orlando Hernández, pues dijo que le iba a dar el número telefónico a Giovanni Fuentes para que se pusieran en contactos o se pusieran a las órdenes de él y al servicio del narcotráfico, supuestamente lo que ha expresado este testigo. Es correcto. Y cuando le consultaron si sabía cuál era el destino de la droga, el testigo afirmó, y citamos la frase, que Juan Orlando habría dicho, le vamos a meter la droga a los gringos bajo sus narices. Esa frase está también plasmada en una de las primeras páginas de la acusación oficial de la Fiscalía de la Corte Sur del Distrito Sur de Nueva York contra el exmandatario Juan Orlando Hernández. Un apunte. Durante esta primera sesión de interrogatorio al primer testigo de la Fiscalía, el señor Raymond Colón ha objetado o ha dicho al juez hasta en ocho ocasiones, muchas veces objetando la pregunta o la respuesta. Y muchas veces, o la mayoría, fueron desacreditadas de parte del juez Kevin Castle. Asimismo, el señor Fuentes Ramírez cuando acudió a estas reuniones con Juan Orlando Hernández, según ha manifestado este testigo, siempre llevaba a cargo un maletín negro, pero ¿qué contenía ese maletín negro? ha declarado este testigo que en el interior de este maletín negro estaban cientos de miles de dólares en unos hules en efectivo, en denominaciones de 20. ¿Y cómo estaban envueltos? Estaban amarrados con hule. ¿Y qué pasó después? Se lo entregó un legajo de estos, un pequeño paquete, se lo entregó Juan Orlando Hernández y él, como contador, inició a identificar la cantidad que le había entregado el ex presidente. José, cámbienme los leyes. ¿Y cuál era el mecanismo? Pues le entregaban el dinero en efectivo, los dólares en efectivo a José y José emitía un cheque y ese cheque se lo emitían al nombre de Juan Orlando Hernández o Fuad Harufe en este caso, al nombre de Fuad Harufe y enseguida él lo cambiaba en efectivo, ¿no? Y que supuestamente iba pues destinada para financiar las campañas políticas en este tiempo. también dijo que lo hicieron contar todo ese legajo de dinero, ¿no? En la mesa redonda de la oficina en la que hay un bar, hay un lavatrastos y hay sillones en los que se reunían estos dos personajes o estos tres personajes involucrados y ahora mismo aquí enjuiciados en Estados Unidos. La mesa redonda y una silla azul, esa ha sido la estrella de este primer testimonio, lo ha mencionado en múltiples ocasiones porque en la mesa redonda está dentro de la oficina de Fuad Harufe y a él siempre lo sentaban en la silla azul y en esa oficina con esa mesa y esa silla era donde se reunía de acuerdo a su testimonio Juan Orlando Hernández con Fuad Harufe. Mencionó también que en una de esas reuniones estuvo presente el jefe o ex jefe, no lo sé, no sé cuál es el estatuto ahora mismo, de la policía de Choloma en aquel momento, el jefe de la policía de Choloma en 2013 que él nombró como Melvin Rolando Sauceda. Sí, Melvin Rolando Sauceda es un alto ex oficial de la policía nacional que fue jefe de este ente armado en Choloma y que se reunió con Giovanni Fuente Ramírez en alguna oportunidad para supuestamente darle seguridad y para respaldar el narcotráfico de este personaje. En una segunda reunión Juan Orlando volvió a llegar pero esta vez en un solo helicóptero arribó a este granero a estas oficinas de Choloma cuando también pasaron dos meses después de la primera reunión para también recibir presuntamente dinero del narcotráfico. Ahí entendió Giovanni Fuentes según lo que dijo el testigo que Tony Hernández sería el enlace para llevar a cabo estos presuntos andanzas en el narcotráfico de estos altos personajes políticos de nuestro país. Bueno llegó una caja de acuerdo al testimonio de José Sánchez llegó una caja a Graneros Nacionales él la encontró y la abrió de acuerdo a lo que ha manifestado en su primera intervención ante el juez Kevin Castell él la abrió pensando que era una papelería que él había ordenado pero para su sorpresa dentro de la caja se encontró uniformes militares uniformes de la Policía Nacional de Honduras chalecos antibalas placas policiales esa información es importante porque en una de las fotos que presentaron minutos o segundos después aparece Giovanni Fuentes Ramírez perdón Giovanni Fuentes Ramírez con un chaleco de los mismos que usa la Policía Nacional una boina militar entonces la Fiscalía va armando el hilo en torno a eso pero esa caja imagínense llegó a Graneros Nacionales él abrió pensando que era una papelería y dentro de la caja un detalle no menos importante iba algo escrito que decía 105 brigadas que es la brigada el destacamento que está en San Pedro Sula una brigada militar y le preguntaron si tenía algo más y la reconoció y después le presentaron una foto de un oficial la fotografía de una policial que lo identificó como José Orlando Ponce Fonseca que en ese momento ostentaba el cargo de jefe de la brigada militar de San Pedro de la 105 brigada militar de San Pedro Sula y que posteriormente durante el gobierno de Juan Orlando Hernández asumió asumió como el titular del estado mayor conjunto de las fuerzas armadas de nuestro país allí le enseñaron esa foto y y también en esa misma oportunidad mencionó que se trasladó a bordo de un vehículo F-150 de la marca Ford a cambiar unas divisas en dólares a un banco en compañía de Giovanni Fuentes ¿no? Giovanni Fuentes y le ha manifestado o más bien y le preguntaron que poseía Giovanni Fuentes pues dijo que se conducía con dos guardaespaldas en resumen fuertemente armados con AK-47 y también le preguntaron que llevaba consigo Fuentes Ramírez pues un fusil un fusil color verde olivo que pertenece o que perteneció a las fuerzas armadas de Honduras al ejército al ejército hondureño y le preguntaron ¿y qué le dijo Giovanni Fuentes en ese momento? la respuesta de Giovanni Fuentes de acuerdo al testimonio de José Sánchez fue ojalá se atravese alguien para usar este juguete que me regalaron mis amigos los militares posteriormente mostraron varias fotos en las que aparece Cristian Fuentes hijo mayor de Giovanni Fuentes junto a Juan Orlando Hernández otra fotografía donde aparece Juan Orlando Hernández Giovanni Fuentes que es el hijo menor de Giovanni Fuentes y Cristian Fuentes eso ya lo presentaron como evidencia y presentaron otra fotografía solo de Juan Orlando Hernández con el hijo menor de Giovanni al que el testigo denominó Gio y en ese momento ya terminó el testimonio con la fotografía de Fuentes Ramírez terminó el testimonio de este señor José Sánchez pero viene ya el interrogatorio de la fiscalía y de la defensa o más bien de la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández entonces recapitulamos han salpicado al menos cinco cinco nombres de altos personajes políticos de nuestro país el primero Juan Orlando Hernández que está en el banquillo de los acusados el señor Manuel Zelaya Rosales expresidente y actual asesor de la presidenta de la república Xiomara Castro su esposo también Porfirio Lobososa que no es la primera vez que lo mencionan el policía Melvin Sauceda que fue un oficial de la policía nacional de Honduras que ostentó el cargo de jefe en la posta policial de Choloma y el señor Orlando Ponce Fonseca que fue jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras hasta este momento ya en cuestión de minutos vamos a ingresar nuevamente vamos a ingresar nuevamente para presenciar en directo cada una de las intervenciones y interrogaciones que hace la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández a este personaje que ha sido el primero en sentarse en el estrado judicial para ser interrogado como parte del legajo de testigos de la gran cantidad de testigos que tiene preparada la fiscalía en este proceso que se le sigue al expresidente Juan Orlando Hernández adicionalmente a los nombres que has mencionado recapitular también la cantidad de los sobornos que han dado 30 mil empiras mensuales en 2005 a la campaña de Manuel Zelaya Rosales 100 mil empiras en 2005 y en 2009 para la campaña de Porfirio Lobo Sosa y en la campaña de 2013 de Juan Orlando Hernández Hernández en su camino a la presidencia de Honduras 250 mil lempiras mensuales esa es la información que se ha desprendido en esta la primera parte del testimonio de José Sánchez el popular contador quien trabajó de cerca con Fuad Harufe Giovanni Fuentes y que ha dado testigo de que a graneros nacionales donde elaboraba Juan Orlando Hernández llegaba en un helicóptero azul escoltado por un helicóptero militar y en alguna ocasión llegó directamente en el helicóptero militar otro nombre que se nos escapaba Leopoldo Polo Crivelli que no es la primera vez que también es mencionado y las frases que quedan ahora a destacar por ejemplo la que dijo él que Juan Orlando Hernández afirmó que le iban a meter la droga a los gringos debajo de sus narices y la que dijo le mencionó a Leopoldo Crivelli en su lucha por alcanzar la alcaldía de Choloma que ofreciéndole cerveza y carne a los indios refiriéndose a los hondureños o a los cholomeños ellos le iban a dar el voto esto ha sido lo más importante hasta ahora falta ahora en la reanudación de la audiencia la fiscalía ya no va a proceder más creo o le toca el turno la fiscalía en este proceso si puede objetar las preguntas que hagan la defensa legal del expresidente Juan Orlando Hernández así las cosas acá en las afueras de la corte de Nueva York en Manhattan estaremos pendientes para llevarle mayor detalle y por supuesto cada análisis que le ofrecemos desde la prensa y desde el heraldo a través de nuestros portales web por ahora buenas tardes